De la oscuridad, y ella en el rey se sienta con él Todas las noches, hasta el amanecer Le habla lo mismo, le pone a la piel Y cuando se va, le pide el silencio De la oscuridad, y ella en el rey se sienta con él De la malhuntera, y ella en el��서 Si fue el chido, yo con se ven y a mi ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!